¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Yo soy paloma, la ronbo Trae coliza entretene Yo naciendo en Quintiampo En la barba y en el cielo Yo trabajo la nueva Pa' lo bueno y aché Pero en cambio la mundo La mundo pa' el TV ¡Vamos a ver! 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 ¡Las ronbo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!